Queremos 30 millones. Luego te llevaremos cerca de alguna cabina. Cuando llegues a casa, te inventarás cualquier excusa para decirle a tu mujer dónde estuviste anoche. Ya, seguro. Lo veis todo muy fácil, salvo un pequeño detalle. No tenéis ni idea de quién soy yo, ¿no? Estáis intentando putear probablemente a la persona más poderosa de esta ciudad. Ahora, pretendéis joderme, pero aquí yo soy el que follo. Si no haces lo que te pedimos, colgaré esto en internet. ¡Mierda! Vale, vale. Por favor, haré lo que me digáis. Lo juro. En serio, tendréis el dinero. Pero os lo suplico, por favor, nadie puede ver esto. Joder, joder, joder. Esto se nos ha ido de las manos. Nunca debí hacerte caso, te lo dije. Te dije que a este tío no me gustaba.